No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás había amado Por sobre todas las cosas, te amo a ti Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medidas En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste y cómo agradecerte No, 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 no seré suficiente Cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás había amado Dice la canción que yo te amo como jamás he amado Qué bendición, qué bendición Con todos ustedes, bienvenidos Qué rico poder celebrar juntos la Eucaristía en este viernes Donde nos hemos reunido como familia a orar Por el cumpleaños de Don José Manuel Izaza Gallego En sus 84 años Y la intención de su esposa y sus hijos Con esta intención, poniendo su vida Don José Ante la presencia de Dios Iniciamos con todo el amor del corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros y con tu Espíritu Antes de celebrar vamos a reconocer Ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Padre de bondad Derrama tu gracia y tu bendición sobre nosotros Pero en especial en este día sobre la vida de Don José Para que a través de tu amor y tu misericordia Sea siempre el testigo de tus bendiciones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Muy bien familia vamos a escuchar la palabra de Dios De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos son tantos los que presumen de títulos humanos Que también yo voy a presumir Pues si a otros se da importancia Hablo disparatado Voy a dármelas yo también Que son hebreos También yo Que son linaje de Israel También yo Que son descendientes de Abraham También yo Que sirven a Cristo Voy a decir un disparate Mucho más yo Les gano en fatiga Les gano en cárceles No digamos en palizas Y en peligro de muerte Muchísimos Los judíos me han azotado cinco veces Con los cuarenta golpes menos uno Tres veces he sido apaleado Una vez me han apedreado He tenido tres naufragios Y pasé una noche Y un día en el agua Cuántos viajes a pie Con peligro de ríos Con peligro de bandoleros Peligros entre mi gente Peligros entre gentiles Peligros en las ciudades Peligros en despoblados Peligros en el mar Peligros en los falsos hermanos Muertos de cansancio Sin dormir muchas noches Con hambre y sed A menudo en ayunas Con frío y sin ropa Y aparte de todo lo demás La carga de cada día La preocupación por todas las iglesias Quién enferma si que yo enferme Quién cae sin que me dé fiebre Si hay que presumir Presumiré de lo que muestra mi debilidad Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor libra a los justos De sus angustias El Señor libra a los justos De sus angustias Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen Y se alegren El Señor libra a los justos De sus angustias Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libra a los justos De sus angustias Contemplenlo Y quedarán radiante Su rostro No se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva De sus angustias El Señor libra A los justos De sus angustias El Señor libra a los justos Aquí hay un muchacho Que solamente tiene cinco panes Y dos peces Más que exceso para tanta gente Aquí hay un muchacho Que solamente tiene un corazón Dispuesto a dar Más que exceso para tanta gente Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Este corazón Que quiere ser de fiel Más que exceso Queridos amigos El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos No atesoren tesoros en la tierra Donde la polilla lo roe Donde los ladrones hacen boquetes Y lo roban Atesoren tesoros en el cielo Donde no hay polilla Nada que se lo coma Ni ladrones que abran boquetes Y se lo roben Pues donde está tu tesoro Allí en ese lugar Está tu corazón Palabra del Señor Gloria a ti Muchas gracias queridos amigos Y que rico Recordar hoy juntos Esa primera lectura Donde San Pablo Nos muestra Lo que verdaderamente Le ha tocado Sufrir por el Señor Bien dice él Al inicio de esa segunda lectura En la carta del apóstol San Pablo A los corintios Que va a presumir Porque a veces Piensan que Que Pablo no es más Sino uno más En medio de todo un caminar Y a Pablo le tocó Muy bello Pero muy difícil Y nos muestra Que él no es más Sino un instrumento De la misericordia de Dios Y que nos muestra realmente Que le ha pasado en la vida Todo lo que le ha sucedido En la existencia Desde que se dio a seguir al Señor Todos los azotes Que le han dado Las persecuciones Que ha tenido Todos los robos Que tuvo que aguantar O sea Todo lo que le pasó Porque a veces Uno piensa Que en este camino De fe Todo es fácil A veces sí Muchas veces no Pero ahí es Ahí donde uno Sigue haciéndolo Es por él A mí me encanta Es eso Porque cuando uno No lo hace por él Todo se le convierte En una tragedia Pero cuando uno Lo hace por él Cuando uno hace Las cosas por el Señor Las cosas se convierten En algo que uno Quiere hacerlo Y lo mejor Que lo puede hacer uno Es no renegar No quejarse Es simplemente hacerlo Con amor Y es ahí hijo mío Donde estamos celebrando Tu cumpleaños Don José Durante tus años De vida hijo Usted no se ha quejado Sino que nos ha demostrado Lo importante Que es estar juntos Como familia Lo importante De lo que significa Estar juntos De amarnos Lo importante De lo que significa Siempre estar pendientes El uno y el otro Nadie En este mundo Es capaz De contradecir Todos los sacrificios Que usted ha hecho Por esta familia Todos los momentos Que le ha tocado Sacrificarse Celebrar sus años Celebrar Tanto amor Que ha tenido Por los tuyos Y poder aquí en el altar Junto con toda su familia Con su esposa Con sus hijos Con sus nietos Las necesidades De su corazón Y pedirle a Dios Que lo acompañe Que lo bendiga Que lo ayude Y que lo llene De bendiciones En su vida Amén Hay un corazón Un corazón solitario Que se alimenta De amor Es un corazón paciente Es un corazón amigo Que habita en el olvido El corazón El corazón de tu Dios Es un corazón Que espera Un corazón Que perdona Que te conoce Y te toma De tu vida Lo peor Comenzó esta tarea Una tarde Una tarde En el calvario Que ahora Desde el sagrario Tan solo Quiere tu amor Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío Vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en mis manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que estos dones Que presentamos Has otorgado El género humano El alimento Que da la vida Y el sacrificio Que lo renueva Haz que nunca llegue A faltarnos Este refuerzo Para el cuerpo Y para el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Quien por su misterio Pascual Realizó la obra Maravillosa De llamarnos De la esclavitud Del pecado Y de la muerte A la gloria De ser linaje Elegido Sacerdocio real Nación santa Pueblo de su propiedad Y para que Llamados por ti De las tinieblas A la luz admirable Proclamemos Ante el mundo Tus maravillas Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Queridos amigos Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora Al memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuerda del Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro exobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección Por la caridad Recuerda también A nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto Permítenos asociarnos Señor con sus voces Ten misericordia De todos nosotros En especial hoy De don José Manuel Y Sasa Gallego En su cumpleaños 84 Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedanos la paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedanos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Familia la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Don José Para ti Para toda tu familia La paz Que el Señor Los bendiga Amigos Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero estar cerca de ti, ser uno mismo Haz que mis ojos de fe te puedan ver Grande es tu fidelidad igual tus prodigios Incomparable es Señor, bien como tú Tú, el autor de la vida, te amo Tu palabra hoy me guía hasta el fin Dame de tu paz, quiero amarte más Despojarme de todo y en tu presencia habitar Tuyo es mi ser, de ti es mi ser Familia muchas gracias, encomiendo Don José de su vida a la protección al amparo de la Santísima Virgen y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén el Señor está con nosotros y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, que Dios los bendiga, un abrazo, bendiciones para todos Feliz ti ¿Cuál tus prodigios, incomparables Señor, bien como tú?